hola a todos bienvenidos una vez más a este canal el día de hoy vamos a aprender a hacer aros de cebolla a continuación los ingredientes vamos a necesitar un huevo grande harina necesitamos dos de harina uno la cantidad que dice en el vídeo y esta es cantidad solamente para poderle poner a los aros como para capear los necesitamos leche sal polvo para hornear ajo en polvo páprica y dos cebollas grandes lo que vamos a hacer a continuación es cortar la cebolla en aros de más o menos un centímetro de grosor nos van a quedar rebanadas así y lo único que vamos a hacer es ir separando los aros cada uno en un bowl limpio y seco voy a poner el huevo la leche páprica ajo y la sal todo esto lo vamos a batir ligeramente a esta mezcla le vamos a agregar la harina y el polvo para hornear y continuaremos mezclando muy bien vamos a conseguir una mezcla que tenga esta consistencia al principio lo escribí pero no lo dije también vamos a necesitar pan molido y vamos a hacer lo siguiente con la harina vamos a pasar primero la cebolla en harina luego en nuestra mezcla y por último en el pan bimbo hay que escurrirlos bien y así los vamos a hacer todos pondremos aceite vegetal a calentar y cuando esté en el punto vamos a echar los aritos de cebolla les recuerdo que no tiene que ser tan caliente porque si no va a quemarlo de afuera y la cebolla va a seguir cruda por dentro más o menos va a durar un minuto a dos minutos la cocción los vamos a poner en una servilleta de cocina para que se escurra un poco la grasa muy bien así nos van a quedar nuestros deliciosos aros de cebolla espero que les haya gustado esta receta y si es así suscríbanse y denle like hasta la próxima